Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente lo has visto en muchas películas. Desde hace muchos años, Bruce Willis es una estrella de Hollywood. Ha actuado en más de 70 películas, muchas de ellas taquilleras. Y es sin duda uno de los más notables referentes masculinos en el mundo del cine. ¿Quién es Bruce Willis? Es actor, productor y un cantante estadounidense que ha aparecido en más de 60 películas, incluyendo Pulp Fiction, Twelve Monkeys, The Fifth Element, Armageddon, The Sixth Sense y es mejor conocido por protagonizar Die Hard, Duro de Matar, una serie de películas de acción. John McClane Su papel más importante tiene que ser su interpretación de John McClane en la franquicia Duro de Matar. Ese fue el papel que lo llevó a la cima, a la altura de otros rompecorazones como John Travolta. Sin embargo, a diferencia de los roles orientados a la danza de John Travolta, el trabajo de Bruce lo consolidó como uno de los más grandes héroes de acción de nuestros tiempos. Actuar para cambiar la vida Bruce Willis va mucho más allá de los personajes que interpreta. Actuar lo ayudó a superar las luchas en la infancia y lo trata como una verdadera forma de arte. No todos los actores principales ven su profesión desde esa perspectiva. Venció el tartamudeo Cuando era niño, Bruce luchó con un tartamudeo que lo intimidó durante años. Pronto se dio cuenta de que tartamudeaba menos en el escenario mientras interpretaba a un personaje. Y finalmente superó por completo su problema después de trabajar con un terapeuta del habla, mientras que continuaba ejerciendo la actuación. Un vencedor Está en la naturaleza de Willis Es por eso que tiene una profunda admiración por los que sirven a su país. Sus héroes Su héroe más grande no es un actor. Bruce informa que sus mayores héroes son los hombres y mujeres que se pusieron en peligro por el bien de su país, como parte del ejército de los Estados Unidos. Es un sanador, capaz de dar consuelo a los necesitados. Con frecuencia ofrecerá un hombro para que otros lloren. Se recupera fácilmente de los contratiempos y puede superar cualquier adversidad o obstáculo que se le presente. Más que un actor, es una excelente persona. Bruce Willis también tiene cinco hijas que considera algunas de las partes más importantes de su vida. Mucho más importantes que cualquier película. Es un padre maravilloso, que ofrece calidez, protección y comprensión a sus hijas. Bruce es naturalmente equilibrado, por lo tanto, está bien equipado para apoyar y castigar a otros en tiempos de prueba. Sin duda, es más que un actor. Bruce tiene un enorme talento y nosotros somos testigos de ello. Cuéntanos, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿De este gran actor? Déjanos tus comentarios. Amigos, gracias por ver este video. No olvides activar las notificaciones y suscríbete. Tenemos mucho más contenido para ti. Hasta la próxima.